Oye mi amor, ¿no te gusta ir al cine? No, tengo cosas que hacer ¿Tomanos un café? Es que tengo cosas que hacer Mi amor, ¿dónde vamos? Yo te invito Cálmese morra, sáquese a la verga, pinche rogona No, es en serio, por favor, vamos Tú lo único que quieres es que yo te meta a la verga, que te meta a la perlada Sí, es delicioso Mi amor, fue algo hermoso, fue una conexión de dos almas ¿Te gustó? Eh... Ah, ya llegó mi Uber Ay mi amor, estuvo delicioso Mmm, qué rico, qué gustoso hacerlo contigo Cálmese morra, si nada más le metí media perlada, culera Mejor unos pinche chivos, venga, che pa' acá Vamos, pégale, pégale Ay, qué ricura Puro cartel de santa a la verga, compadre Es que estuvo increíble en el hotel, ¿sí te gustó? Sí, pero sí Ay, adiós mamacita, en esa pinche cola así me formo Mmm, ay Qué pedo, pinche culero, güey Yo sí le parto a su pinche madre, culero No, pero no gane la pena Le meto la perlada, puto Puro cartel de santa pa' arriba, culero Música 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 Gracias por ver el video.